Música Es tiempo de trasladarnos queridos amigos hasta el municipio de Calamarca, allá en la provincia de Roma del departamento de La Paz, ya que en esta ocasión se realiza el inicio de una obra muy anhelada por la población, hablamos del alcantarillado sanitario que reflejamos a continuación. Música Una actividad que beneficia a los pobladores del municipio de Calamarca se realiza en previos del lugar a la cabeza de sus máximas autoridades, pues se realiza el inicio de obra para lo que vendrá a ser la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, preservando la salud de las familias, previniendo infecciones causadas por las aguas residuales de las cunetas que contaminan las calles, mejorando notablemente los niveles de la calidad de vida de todos los habitantes de este municipio. Música 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 la empresa constructora calle asociados ya no es un cantar o esperar no es un sueño sino que va a ser inicio de obra y vamos a tener 14 meses y 14 meses vamos a inaugurar este proyecto y va a ser para el bien del municipio de calamarca este proyecto tiene un costo de siete millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y un bolivianos contraparte del gam calamarca alguien decía el hermano maiko papu asaocostistán y decía no ser tu hermanos hermanas es evidente hermanos el poa de año pasado es contraparte de ustedes y de esta gestión 22 también pero nosotros en haciendo el esfuerzo con los hermanos concejales en unidad hemos conseguido la otra parte la contraparte es un millón doscientos bolivianos de gam calamarca en ese sentido pues agradecerle a todos los presentes y bienvenido a todos los que han venido de maya usen y 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 and y y y y y y es un proyecto caro para tal poca población, costo-beneficio. Que esto realmente es un hecho verídico, real, es dar el orden de proceder a la empresa. Una obra bien anhelada hace tiempo y agradecer también a las anteriores autoridades por la gestión que han hecho ellos y más que todo al Ministerio de Medio Ambiente de Agua Maya para poder ya iniciar este proyecto que tanto ha esperado a la población de Calamarca y que va a ser de gran beneficio a la población en general para nuestros jóvenes de las diferentes unidades educativas, de diferentes instituciones como los centros de salud y todo aquello va a ser de mucho beneficio para la población porque nosotros sabemos muy bien que primero es la salud y tenemos que precautelar la salud de la población en general y en ese sentido esta obra nos va a ayudar de gran manera, nos va a satisfacer de gran manera porque vamos a tener las necesidades adecuadas para vivir bien. Es una inversión grande de parte del gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente de Aguas de la misma manera también el contraparte del municipio GAM Calamarca es también un monto elevado de un millón doscientos donde nosotros hacemos el sacrificio, siempre sacrificando los dos povas del municipio de Calamarca y de la misma manera un 50% también es recursos propios de Calamarca. La obra va a tardar como 360 días calendario como se ha indicado y seguramente de aquí un año vamos a estar inaugurando el proyecto y vamos a tener ya las necesidades básicas que siempre va a satisfacer a las familias, a cada una de las familias de la población capital de Calamarca. Durante la gestión ya nosotros juntamente con el Consejo Municipal siempre unidos estamos trabajando ya un año, un año también estamos haciendo gestión con el gobierno central pero estamos esperando de que algunos programas como el Fondo Indígena, el UPRE muchos programas del gobierno central no están aperturándose, están más bien en cierre de proyectos y en conclusión de algunos proyectos que quedaron pendientes de las gestiones pasadas en ese sentido seguramente en esta gestión o a fines de esta gestión ya se van a ir abriendo los programas y nosotros ya tenemos los proyectos ya preparados para poder hacer la gestión con el gobierno central pero nosotros también de la misma manera como gobierno municipal estamos avanzando ya en los proyectos con los recursos de povas, en los recursos propios que tenemos, por ejemplo esta gestión tenemos ya preparado, nuestro reformulado con varios proyectos que a finales del mes de julio seguramente vamos inaugurando varios proyectos en el municipio de Calamarca. Agradecer más que toda la población en general, siempre nosotros tenemos esa visión de trabajar por el bienestar de la población en general y estamos firmes juntamente con el Consejo Municipal. ¡Gracias!